En medio del proceso de desconfinamiento, nuevas protestas se reportaron en España. Los españoles exigieron una vez más la dimisión del presidente Pedro Sánchez por su manejo frente a la crisis causada por la COVID-19. La enfermedad que parece haberle dado tregua al país, pues durante la última jornada se reportaron 59 fallecimientos nuevos por coronavirus, la cifra diaria de muertes más baja para España desde que el COVID-19 llegó a su territorio. En descenso también va el número de contagios. Durante las últimas 24 horas solo se reportaron 285 nuevos casos positivos. Con estos nuevos datos, el país supera los 231.000 contagios y las 27.700 muertes con la enfermedad. Pero el plan para la vuelta a la normalidad no se detiene. En Madrid, Barcelona y Valencia hoy aperturaron los pequeños comercios. Me parece bien y además sobre todo para la economía. Pequeño comercio, el comercio local, el autónomo, no pueden continuar muchos más días en la situación en la que estaban. En los locales se podrá recibir clientes, pero solo con el 30% de la capacidad. Las últimas cifras del coronavirus le dan a Reino Unido un alivio. El país registró en su última jornada 160 fallecimientos, una de sus cifras más bajas de decesos diarios. Con la última actualización, el número total de muertes llegó a 34.796. Gran Bretaña aplica actualmente el plan de pruebas masivas de hasta 100.000 por día, para las cuales se habilitaron diversos puntos en la nación. Realmente fácil, muy fácil. Más de 247.000 personas están infectadas de COVID-19 en Reino Unido. Tras registrar 131 nuevas muertes por COVID-19 y elevar su cifra total de fallecidos a 28.239, Francia se convirtió en el cuarto país del mundo con el mayor número de decesos por esta enfermedad. Los ciudadanos saben que el coronavirus aún no ha sido vencido, por ello, este fin de semana, acudieron a misa, pero de una forma particular. Pues escucharon la palabra de Dios, pero desde el interior de sus autos, un protocolo para evitar contagios. Francia tiene más de 142.000 casos positivos de coronavirus.